¡Francisoarre! ¡Francisoarre! Estamos dentro del barba We die Un fried nữa ¡Vamos a alcanzar! Lo hemos recibido, unidos en la esperanza. Se queda en nuestro corazón y tenga la seguridad que permaneceremos firmes, unidos en la esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.